y hay como si fuera poco tienen mucho y vienen por más así quiero comenzar hablando hoy acerca de lo que dijo la SUDEVAN el día de hoy 8 de mayo de 2018 si están sentados o si no están sentados siéntense porque lo que les viene duro aquellas personas que reciben beneficio del extranjero, del exterior las remesas que les mandan de Chile y de todas partes SUDEVAN dice que las remesas deberán ser transferidas a precio dólar DICOM o sea que están buscando intervenir las casas de cambio el superintendente de bancos Antonio Morales dijo que las remesas que reciben los venezolanos desde el exterior deberán ser transferidas a bolívares usando como referencia la tasa de cambio establecida por el Banco Central de Venezuela a través de la subasta DICOM eso quiere decir que al precio del día de hoy por cada dólar usted recibiría 49.614 escuche 49.614 y no 636.000 que coloca la tasa DOLLAR TODAY o 700 y pico de mil que coloca la tasa BOLÍVAR PÚCUTA o los 900.000 bolívares que coloca 999.000 bolívares que coloca la tasa AIRTM entonces imagínese si el precio del dólar DICOM va a ser de 49.614 y una persona le envía a usted 100 dólares entonces eso va a dar exactamente la cantidad de 4.961.400 pero estaría perdiendo aproximadamente casi 62 millones de bolívares así de facilito facilito porque su deván está necesitando plata quieren quitar reales reiteró que la casa solo las casas de cambio autorizadas podrán procesar este tipo de transacciones recordando además que en los próximos días se van a establecer nuevos controles locales y legales para poder realizar hacia donde está entrando el dinero recuerden que quienes van a la frontera y cambian le van a empezar la inspección la mayoría de las casas de cambio trabajan con Vanesco y van a empezar a sacar cuentas precio dólar precio dólar negro y van a empezar a y ahí pueden venir sanciones según las cifras del Banco de Desarrollo América Latina CAF el año pasado ingresaron al país más de 2.000 millones de dólares por concepto de remesas y las estimaciones apuntan a que este año el monto podría superar los 6.000 millones de dólares por otra parte el presidente de la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional Constituyente y Legítima Eduardo Piñate al ser consultado con respecto a la intervención de otras instituciones bancarias dijo que esa será decisión del Ejecutivo Nacional que él descarta que quizás se intervengan otras pero que ellos van a analizar la cuestión también podría ser como se está hablando en las redes sociales como se explica como lo explicó el presidente Vanesco hay varias opciones con la situación de Vanesco número uno que es una pantomima para desviar la mirada de las personas para que no se dieran cuenta de la decisión que tomó la ONU con respecto al caso del TSJ donde la ONU dijo que iban a acatar la decisión del Tribunal Supremo de Justicia y se iban a someter a dichas normas es decir que van a empezar a mover todos los elementos necesarios para el auto de detención de Nicolás Maduro por si llega a ir a alguno de esos países entonces eso ocurre el mismo día la intervención de Vanesco entonces hay quienes dicen que el presidente dueño de Vanesco es muy amiguísimo 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 de Diosdado Cabello así que esa es una de las versiones que se maneja otro de los casos también que se habla es que como están presionando para comprar el Vanesco están obligando a las personas o sea están generando este caos para que la gente retire el dinero y al retirar el dinero el banco en sí baje de valor esa sería la situación crear caos bueno en fin no sabemos lo que pasa que ustedes saben que esta gente es maquiavélica y ellos tienen muchas cosas en mente así como están buscando que la gente salga a votar para inclusive que vaya el 80% de la disidencia que todo el mundo vaya y vote por el que le dé la gana lo importante es que Maduro va a ser presidente porque ellos ya lo tienen planificado entonces ¿cómo lo van a justificar? ya ellos saben cómo lo van a justificar además ya los resultados están listos ya y Luisa y Lucena quisieran contarlos y decirlos por adelantado entonces esas son cosas que hay que analizar hasta dónde el venezolano va a permitir que esto siga pasando y qué daría a usted si está recibiendo remesas de sus familiares en Chile y Argentina si llega un momento en que ellos te intervengan o que obliguen o presionen al banco o a esta reunión a no recibir pasaportes o que de alguna pagos para extranjeros o que de alguna manera ellos presionen a estas instituciones dentro del país para obligarlos a que todas esas remesas caigan dentro de Venezuela o que ellos te obliguen a ti a través de lo que te entran por excedente de transferencias bancarias a través de Vanesco que ellos te lo desvienen y te cobren un porcentaje muy alto porque estás recibiendo remesas a precios de dólar negro y no a precio de Icon entonces todas esas son las vertientes que este personaje podría estar creando y que podría comenzar a funcionar después del 21 de mayo cuando venga la nueva constitución entonces piénselo les habló su hermano y amigo filósofo 777 si no te has suscrito suscríbete viene más información no se me pierda porque hoy viene bastante información yo no se me pierda no se me pierda Gracias.